En respuesta a la nueva lista de aranceles de Estados Unidos, el misterio de relaciones exteriores de China reiteró este martes que no quiere una guerra comercial, pero que no tiene miedo a entrar en una batalla de este tipo. El misterio de relaciones exteriores añadió que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses del país y defender la globalización económica. Recientemente Estados Unidos ha provocado una guerra comercial a pesar del consenso alcanzado por las dos partes, dañando los intereses de todas las partes. China no quiere entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, pero no tiene miedo de hacerlo. China seguirá tomando medidas efectivas para salvaguardar los intereses del país y de su pueblo y para defender la globalización económica y el sistema multilateral de comercio. China aconseja a Estados Unidos que sea racional y que detenga las acciones que dañan a otros y a sí mismo.